Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en los tips tecnológicos de Código 13. Yo soy Tami González y hoy les voy a hablar de AnyTracker, una aplicación sumamente interesante que es capaz de llevar el control de muchísimas cosas, prácticamente todo lo que se nos ocurra, por ejemplo, si le interesa conocer el precio de un producto en el mercado a medida que pase el tiempo, esta puede mostrarle ese historial, también puede seguirle el rastro al tipo de cambios de divisas en su país, contabilizar la cantidad de seguidores en una cuenta de cualquier red social, tanto los seguidores que gana como los que pierde, entre otras funciones. Es gratis, pero para liberar todas las funciones se debe pagar. Les invito a que sigan nuestros consejos tecnológicos cada semana.